La tarde vuelve a ganar de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él que siempre fue un par de dos sin camisa aquella noche le atravesaron el compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un pico acabado en la guarida él estaba a su lado y aves de locura en su cara, arreglados por completo en una tela de araña tus ojos azules de vida tan limpia le hicieron olvidar ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es mirar los tiempos a los ahogados en sangre! Sin ventana y sin puerta del pasado se condenar ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! Días que anduveis que hay de soledad después de la noticia de la última poscada la larga espera los días de cárcel, la visita anual antes de Navidad y hoy por fin como es la virgen un puño deberá salir después de 20 años A pronto robaron la juventud, la corte más héroe liquidaron Y acabó la guerra, pero no acabó el miedo Y por fin empezaron los abrazos más tiernos Los ojos se atuventen de vida natalita Me hicieron olvidar el tiempo de sufrir Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es mirar los días robados y ahogados en sangre Sin ventanas y sin puertas, el pasado se condena Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es contar ¡Qué difícil es contar! ¡Qué difícil es contar! ¡Qué difícil es contar! ¡Qué difícil es contar! ¡Bona libertad!